Como cada año, la Fundación AMA se compromete con la mejora de los cuidados y atención enfermera desde la formación de las y los profesionales de la salud. Con este objetivo, la Fundación AMA y el CECOVA han entregado a la enfermera Alicia Martín el decimoquinto cheque de estas ayudas por un valor de 1.600 euros para que prepare su formación e ir durante los próximos años. Claro, con esto ya me siento mucho más segura, más respaldada con esta beca para poder ir formándome de manera mensual con una academia que te va preparando a lo largo de todo un año hasta febrero o marzo del año que viene en que me pueda presentar y enfrentarme a ese examen. Es una satisfacción poder ayudar a las compañeras y a compañeros que necesitan ese soporte financiero para poder realizar unos estudios, en este caso en el EIR, que es lo que está becando la empresa AMA. Estamos encantados un año más de poder repartir aquello que los mutualistas previamente nos han pagado simplemente con la contratación de sus pólizas y a través de los beneficios que AMA distribuye todos los años en los colegios profesionales, en las becas, a la gente que prepara su formación en sanidad y por supuesto en los premios científicos y otro tipo de eventos y congresos de los colegios profesionales y de las distintas profesiones sanitarias. La galardonada ha trabajado en salud mental desde que salió de la carrera, una especialidad que además le interesa y en la que quiere profundizar. Como es de esperar, esta será la especialidad a la que se presente. El trato con el paciente va más allá de lo orgánico o de la patología más pura y biológica, vamos más hacia la parte de la psicología, la parte social de la persona, la relación con la familia, la relación con el entorno. Son características un poco distintas de la salud y es lo que a mí me atrae. Actualmente la enfermera premiada trabaja en el Departamento de Salud de Manises, atendiendo a niños con problemas mentales. Junto con su experiencia y la formación que va a recibir, la calidad asistencial de enfermería aumenta de manera indirecta, mejorando también la salud de los pacientes. Todo lo que sea formación, todo lo que sea especialización, es una garantía de cuidados y por lo tanto es una garantía para el desarrollo de esta profesión. Nosotros creemos que lo más importante es estar formado y esa inquietud que tienen las enfermeras por formarse, requiere de ayudas como esta que acabamos de dar ahora. Estas becas se conceden tras un sorteo antenotario entre los candidatos que cumplen una serie de requisitos y que sirven para costear su preparación a la especialización. El plazo de inscripción para las próximas convocatorias finaliza a mediados de febrero.